Hay momentos que yo... Muchas gracias por haberme puesto en la publicidad. Ahí está arrancada, es arrancada. Tenía que decir, tarde o temprano... ¿Por qué no le explicas a la mesa o a la gente? Porque seguramente no está al tanto. Yo sabía... Tarde o temprano... ¿Cómo? ¿Perdón? Tarde o temprano te lo tenía que decir. Sí, pero estaba... Porque el WhatsApp no se entera a nadie, querido. De aquí se entera a todo el mundo. ¿Yo lo puedo contar? Ya lo contaste, ¿lo puedo contar? No, lo conté mal yo, contalo vos. Bueno, pasó lo siguiente. Se hizo el Día del Amigo, ¿sí? Sí, fue por el Día del Amigo. Extraordinario. ¿Estás al tanto o no? No, no, pero no. ¿Te interesa? Por supuesto. Rodrigo no sabe de qué estamos hablando. El Día del Amigo. Una idea de Telefe de juntar los clásicos rivales que son Telefe y el 13, de toda la vida. Entonces en un momento Darío, que es el director de programación de Telefe, me dice, mira, yo a lo mejor voy a hablar con Marcelo, a ver si vienen del 13. Y le digo, bueno, yo no sé, yo la tengo a Susana, me dice Darío de Telefe. Esto se armó en el Martín Fierro todo. Unos días antes y en el Martín Fierro. Ahí también, sí, sí. Entonces dice, ¿por qué no ponemos a Marcelo y a Susana? Ya que es el Día del Amigo, que hay una supuesta rivalidad en el imaginario, ¿no? Porque ellos lo tuviesen en el imaginario, Marcelo, Susana. Me parece extraordinario para el Día del Amigo. Yo cometí el error y me di cuenta ese día. Llega el Día del Spot, se filma, Marcelo, Susana, está la gente de Telefe. Lo hicimos en conjunto, los dos equipos, Telefe el 13 juntos. La verdad, extraordinario. Y ahí yo digo, yo la tendría que llamar a Mirta. Te lo juro, te lo juro por mis hijos. Por Dalma y Janica, te lo juro. Como Diego hace, como Maradona, ¿no? Yo la tendría que llamar a Mirta porque intuí una situación. Me manda, 10 minutos después, Whatsapp. El audio, ¿dónde está el audio ese? ¿Puedo decir ese audio? No, no, no. No, Whatsapp, tranquila, tranquila. ¿De quién fue la idea, Adriancito, del Día del Amigo, Marcelo y Susana? No llegué a contestar y aparece un Whatsapp más o menos de 6 metros. Ah, pero yo escribo muy largo, sí, larguísimo. Diciendo, diciendo el dolor que me ha... Porque además yo soy mucho más amiga de Susana, yo soy muy amiga de Susana, casi de familia. Ella dice que somos familia de toda la vida. Ella conocía a su madre, bueno. Y entonces pensé que podría haber sido... Como pusieron la unión de sus primeros... De las sílabas de sus primeros nombres. Su por su, mar por ma y podría haber sido la sumarla. Sumarle. Sumarle, le gran. Sumarle, le gran. Yo le expliqué, era uno de cada canal y a partir de ahí me dijo unas cosas un poco fuertes. Me pidió que no la llame por un tiempo. ¿Es verdad o no? Ni Pablo ni yo. Quiero que sepas, que no es una... Ustedes también y ustedes, que no es una cuestión de vanidad. Y es una cuestión de dolor, me produjo dolor, de verdad. Es lo que más admiro de vos. De verdad, me produjo dolor. Después de todo lo que has hecho en esta... No, no. Yo a esta altura de mi vida ya no quiero que me nombres más. Yo lo que dije en ese momento... ¿Sabes qué? De ningún eo. Me sentí... ¿Viste que esta palabra se usa mucho? Me sentí ninguneada. Te juro que no, Mirta. Te doy mi palabra que no. No, te creo, te creo. No, no. Y además lo que más... Quizá hice mal entrar esto. No, y lo que más... Lo quiero aclarar porque lo que más... Nosotros te amamos en el canal, y vos lo sabés. Yo sé, yo sé que me... Pablo, yo... Y ahora sacaron la publicidad esta que me pusieron... Y lo que más me conmueve de vos... ¿Viste que me sacaron una ahora? Igualmente, lo que más me conmueve de vos es que a esta altura de tu vida te sigue importando eso. Sí, sí. Estabas muy dolida. Sí, estaba muy dolida. Y a mí, yo te entendí, te juro que te entendí. Más allá que fue una decisión... ¿Te voy a confesar una cosa? Sí. Esto es nuestro. No podés llorar por eso. Sí, se me lloraron los ojos de lágrimas. Sí, sí, sí. Y tuve una cosa peor, que hablé con tu nieto, con Nacho. Sí. Nacho está por acá. ¿Interesará a la gente todo esto? Sí, sí, porque... Sí, claro que sí. Estás a ser. Digo, por favor... Estás a rey. Le digo a Nacho, Nacho, aflojame a la abuela. Le digo, dale, Nacho... ¿Y Nacho le dijiste aflojame a la abuela? Sí, aflojame a la abuela, por favor. Fue una rarísima, aflojame a la abuela. Decile, hablá con mierda. Hablá, decile que no fue en contra de ella. Y Nacho me dice, yo estoy tan enojado como... No, la gente me decía también, pero sumarle me gustaba. Pero eran dos. Pero bueno, ya pasó. Eran dos. Sí. Susana y más, pero no eran contra de ella. Pero los tres a veces han existido lo que hubiéramos tenido. Y nos gustó mucho esa publicidad. ¿Qué? No. No, 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 no. Como su corte, sigan.